El robot chino Zurong halla en Marte terrenos moldeados por el agua hace unos 3.300 millones de años. Los expertos chinos no han encontrado evidencias directas de agua, pero sí rastros de actividad acuática en la Utopía Planitia, una planicia en el hemisferio norte de más de 3.500 kilómetros de diámetro. El hallazgo es un gran avance ya que esta es la primera vez que se ve una estructura por capas debajo de la superficie de Marte. La zona donde se ha encontrado es un área volcánica cuya superficie tiene unos 3.000 millones de años y que podría haber albergado agua líquida o hielo durante algún periodo. La investigación se basa en información recabada por el robot Zurong, que forma parte de la investigación Tianwen-1, la primera misión china de exploración en Marte. Su objetivo es encontrar más pruebas de la existencia de agua o hielo en el planeta vecino, además de estudiar la composición material de su superficie y las características del clima. Los nuevos hallazgos plantean una nueva serie de preguntas a los científicos aún sin respuesta. Habrá que esperar para que el robot Zurong aclare la importancia de estos nuevos hallazgos.